Mi gente bonita, estoy en la tumba del señor Maurilio Mesa, aquí en San Nicolás Obispo, y van a escuchar este bonito corrido, donde relata pues su historia, su vida, de cómo perdió la vida este gran hombre que hoy se encuentra en el cielo. Salud pues para toda la familia Mesa, especialmente para nuestro amigo El Peso. Y así suena el corrido pues del señor Maurilio Mesa. ¡Hasta el cielo, señor! Está de luto Morelia y mi pueblo San Nicolás Yo vi tu tierra tan bella, estado de Michoacán Porque se ha ido un gran hombre Valiente a carta acabar Maurilio Mesa, su nombre, derecho gallo y muy fino De frente no le llegaron los cobardes asesinos Que llegaron por la espalda Por eso es que lo perdimos Año del 92, ellos le buscaron pleito No sintió miedo, no sintió miedo No sintió miedo, eran tres y a los tres tomó derecho Porque Maurilio era gallo y nunca conoció el miedo Y aunque no era de pleito No se dejaba mi viejo No se dejaba mi viejo No se dejaba mi viejo Porque a los tres se surgió Por lo derecho y a golpes Pero después se confió Pensó que ahí quedaba todo La muerte lo sorprendió La muerte lo sorprendió Cuando regresó a su casa Confiado Confiado perdió la vida Porque después los cobardes Salieron de las esquinas Dándole muerte los tres Actuaron con cobardía Actuaron con cobardía Actuaron con cobardía Actuaron con cobardía Todos sus hijos estaban llorando desconsolados Maurilio y Juan en California Y cuando les avisaron Fueron a San Nicolás Con todos a sepultarlo Y como extraño a mi padre Dice el peso en el otro lado Un saludo Un saludo a todos sus hijos Hasta San Nicolás Obispo Y a los que están en California Mi peso Socorro daría a su esposa Ahorita con él está Porque en el año dos mil trece Mi Dios la mando llamar Ahora los dos en el cielo Y allá descansan en paz Los recuerdos de mi padre Dice Juan siempre los tengo Los enseño a ser sencillos Trabajadores son estos Que no se pude Pero esto ya es bien sabido Pero esto ya es bien sabido Mi Dios se lleva lo bueno Mi Dios se lleva lo bueno Adiós a todos mis hijos Y mi familia querida Yo ya me fui con Diosito Ya me quitaron la vida Maurilio Mesa es el hombre Que desde el cielo los cuida Panteón de San Nicolás Donde descansó familia Donde descansó familia Al salir de su casa Al salir de su casa Fue asesinado ahí Por sus enemigos Precisamente en este lugar Aquí donde está la cruz Aquí es donde Él queda sin vida Pues saludos súper especiales A toda la familia Mesa Desde este bonito pueblo Acá en Michoacán Cerca de Morelia San Nicolás Obispo